Soy el padre de Gregorio López Jerónimo, dios de Apatzingán, 20 años de sacerdote, y pues ahí estamos tratando de ser voz de los sin voz y defender a esta gente que menos tiene, que es más vulnerable ante el gobierno, ante toda la militaridad institucional, ante los delincuentes. Bien, son tres instancias que vamos a visitar mañana, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU y Amnistía Internacional. Nos trae el tema de las autodefensas, también el tema de las armas a través del Plan Mérida y el tema de los derechos humanos que están siendo atropellados, sobre todo el sistema penitenciario mexicano. Son tres temas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos invitándola para que venga a visitar los penales de Michoacán, cuatro penales de alta seguridad donde hay una criminalidad, un atropello y beligerancia de parte de las autoridades que vengan por parte de esta comisión a visoría y asesoría. Igual en la cuestión con la ONU, con el Plan Mérida, ocupamos que frenen ya esa cuestión de las armas que están armando a los criminales. Finalmente, la Comisión de Amnistía Internacional, estamos invitándola para que tenemos 383 autodefensas presos, entre ellos a Néstor Largas Delgado, a José Manuel Mireles Valverde y también a Hipólito Mora Chávez, tres hombres, dos hombres y esta mujer honorables, que se levantaron armas en contra de la delincuencia y como pago el gobierno les llevó a la cárcel. Ocupamos meter a esos 383 individuos, hombres y mujeres de bien, meterlos en la ley de la amnistía para poder proceder a la su liberación inmediata. Su único pecado es haberse alzado en armas, no revelado contra el Estado, porque el Estado no existía, no te puede revelar contra el que no existe. Entonces, no puedes, señores, estamos ayudándolos para que, pero necesitamos que nos vengas en visoría a ver todos los plagios y los vicios judiciales que están en el proceso penal de cada autodefensa. Por ejemplo, un vicio, un solo rifle AK-45 aparece 17 veces en distintos expedientes. Dos, un solo policía detiene 54 de 104 policías. Entonces, esto es arbitrario y risorio e incierto. Finalmente, que vengan a darnos asesoría jurídica. Es decir, tenemos 40 abogados que están llevando los casos de las autodefensas, pero ninguno de ellos tiene especialidad en amnistía. Tiene especialidad en cuestión penal, en cuestión criminal, en cuestión de balística, pero no tiene una cuestión en la arista de amnistía internacional. Por eso ocupamos aliados que vengan a dirigirnos y decirle el ABC de la ley cómo aplicarla. En las cuestiones de armas, mientras que sigan enviando, en ese momento nos van a seguir matando allá. Hoy no ocupamos armas. El mal no hay que combatirlo con más mal, ni las armas armadas con más armas. Hay que combatirlo con inteligencia, con tenacidad. Hay que combatirlo con becas, hay que combatirlo con escuelas, hay que combatirlo con clínicas, con fuentes de trabajo, sobre todo fuentes de trabajo. Estoy convencido de que si metemos fuentes de trabajo, van a bajar los índices delictivos considerablemente, porque ya aprendimos la lección que por ahí no es el camino. El camino de la droga, el camino de las armas, el camino de la violencia, no hace más que generar pobreza, miseria y abandono. Nos queda Filadelfia, Washington D.C., después volamos a San Francisco, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Santa Clara, la Universidad de Santa Cruz, y San José. Cuatro universidades, después del último día vamos a estar en Turlock, cerca de Modesto, en Río Vista, y en Hispalo Alto. Pues que estén unidos, los veo dispersos todavía, más aún gente sembrando cizaña, viendo lo que no se hizo, y no ven lo que se hizo. Yo prefiero equivocarme haciendo y no estar sin ningún dolor, sin hacer nada. Yo creo que descalificar, cualquiera lo puede hacer, pero calificar o proponer, no cualquiera. Yo ahorita les exijo propuestas, planes, diseños, razones y no pasiones, proyectos no proyectiles, sembrar a odio en cono, nada más mentarse la peñadita, se lo puede hacer a cualquiera, ladrarle a cualquiera, perro lo hace, pero proponer ideas, y proponer soluciones, no cualquiera. Yo quiero que los migrantes sean parte de la solución, y no parte del problema. No bastan link, no queremos link, no aplausos, no sirve de nada. Ni tampoco queremos frías, ni queremos que nos, ya sigan mandando remesas así, no, queremos que ahora, se hagan accionistas nuestros, sean como los financieros, pero que entren con acciones, entre unos días, se organizen para formar, un invernadero, y pongan a trabajar a la gente, en su rancho. Igual a cada paisano, si cada uno se hiciera eso, pues tienen que dejar a un lado el egoísmo, y fomentar mucho la fraternidad, la solidaridad, y sobre todo, la cooperatividad. Necesitamos cooperativas allá, para blindarnos delante de los, de los delincuentes. Si fuéramos cooperativas, un delincuente nos extorsiona, porque somos muchos, entonces no va a poder secuestrar a todos, ni poder extorsionar a todos, lo hará contigo, pero si tú no participas de este problema, entre todos te podemos blindar. Entonces, hoy el cooperativismo es lo que tiene que rifar, para poder solucionar. Bien, al menos te di una página mía, es a Padre Goyo, Goyo con I griega, la P mayúscula, la G mayúscula, Padre Goyo, pues, para ir listando, yo te iré dando los datos, ¿con quién? Aquí en Estados Unidos, hay una persona en Detroit, tiene una radio, no recuerdo el nombre de la radio, pero él se llama César Ochoa, es el encargado, de hecho, lo mencionaba Mireles ahí en el video, a eso el que es delegado, para que vaya uniendo el equipo de cuestión financiera, ya que lo tenga, vamos a venir con los técnicos, ya con los planes, a cada uno se le va a entregar su plan de trabajo, se le va a entregar un título de propiedad, porque se van a vender acciones, va a ser una franquicia, se te vende una acción, en mil dólares, por ejemplo, tú quieres comprar diez, pues ganas más, entonces necesitamos poner fuente de trabajo, pero ya no con programitas pinchurrientos, es necesario hacerlo bien, y segundo, poner algo bien a trabajar, si tú pones un millón de dólares, ellos pongan otros tres más, tendrán que sean cuatro, y de esa manera sacamos este país adelante, pero no dado, ni prestado, eres inversionista. Estamos ahorita proponiendo a la comunidad que nos envíe un documento, en un plego petitorio, porque no le están dando, porque tienen un cónsul inepto, porque están atrasando todos los procesos, que nos mande un documento, yo voy a Gobernación y a Secretaría de Residencias Exteriores a hacer presión, ahorita hay una tarea, una encomienda de parte de Las Vegas, no quieren al cónsul por ningún lado, entonces vamos a pedirle a que necesitamos que lo cambien, ¿quién más se ocupa que lo cambien? Fulano, fulano, por ahí vamos a darle, ser voceros delante de los consulados, delante de las secretarías, pero presionando, no a título personal, sino como cristos, se trata de que seamos una organización fuerte y creíble. Para mí los dos aristas son importantes, la educación y la inversión, no más, no ocupas ni siquiera seguridad, educación e inversión, cuando no, si no nos educamos no podemos trabajar, para educar a una mujer que trabaje en solidaridad, en cooperatividad, necesito prepararla, el valor de la colegialidad, el valor de la fraternidad, el valor de la sociedad, socialización, dos, pues tener tus técnicos, bien preparados, como ingenieros, como contadores, proyectistas, arquitectos, en todas las materias del desarrollo, en comercio internacional, en aduanas, en idiomas, en cuestión de tecnología de punta, microaspersión, o sea, hay muchas cosas que tenemos que preparar, muchachos, y tu gente técnica, bien preparada, de suyo, las ganancias, en lugar del SAT, lo que se paga de Hacienda al SAT, no se le daría, esa asociación civil, especula que, aun la parte que le corresponde al SAT, se mantenga, y se otorguen becas, a los músicos, de los dueños de la empresa, se les está enviando a capacitar, en la materia, más conveniente, más urgente, ¿sí? Bueno, pues la, esa acusación de fuente de trabajo, decía, la preparación, pero también, entonces, la inversión, que a través de ese grupo de amigos, hagamos un, pongamos un capital, pongamos a que lo triplique el gobierno, y empezamos, ¿en qué consiste esta, esta cooperativa? Tiene tres partes muy claras, por un lado, en el centro, son las, deshidratadoras, y empacadoras, deshidratadoras y empacadoras, pero tenemos, de mano izquierda, las granjas, y del lado derecho, los invernaderos, y, al fondo, un rastro TIF, de manera que, todo, esté en, en una vía, en una cadena alimenticia, lo que, el alimento que sobra acá, se está pasando para el otro, tengamos una, una red, pero en diez municipios, estamos pensando en diez municipios, con una, invernaderos de, de una hectárea, que tenga, varios invernaderos de una sola hectárea, y, también tengamos, de, las, las naves, las bodegas, de esa misma dimensión, eso tiene que estar en correlación con todos, por ejemplo, si ponemos un producto, un enlatado de salsas, por ejemplo, tiene que colectarse de todas, para surtir, a Costco, a Aurora, donde tengamos el mercado, entonces, solo podemos, este, ahora sí, ser competitivos, cuando tengamos, una buena coordinación, entonces, ocupamos de inversión, pero ocupamos también la educación. Y la gente, aquí está despierta, pero les falta, no activismo, sino, compañerismo, ¿sí? Pero sí, un poquito disperso, pero, los veo muy activos. Muy activos.